Le damos la bienvenida a la licenciada Lorena Conde, miembro del Colegio de Kinesiólogos de Río Cuarto y especialista en hidroterapia. Licenciada, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. ¿Y qué es esto de la hidroterapia? La hidroterapia es la terapia mediante el agua, que puede ser de diferentes formas, como una compresa fría o baños de contraste, todo lo que tenga que ver con el agua. Los chorros de agua, los baños termales, abarca todo eso. Y la hidroquinesioterapia, que es lo que en realidad hacemos nosotros los kinesiólogos. La hidroquinesioterapia. Es los movimientos adentro del agua, que tienen que ser dirigidos. Y también es muy importante... ¿Por qué uno lo relaciona por allí con nadar, ir a nadar, no ir a hacer pileta? No, no, no. La hidroquinesioterapia es ir a hacer movimientos en el agua dirigidos. No es ir a nadar. Que uno ponga como actividad nadar a alguien que sepa nadar, o que vos le enseñes a alguien a manejarse en el agua, se incluye. Pero hay diferencia entre una cosa y la otra. Ahora, ¿movimientos dirigidos en el agua es hacer gimnasia en el agua? No, tampoco. Tampoco. Son los movimientos que uno hace afuera del agua, en el consultorio, pero uno los hace adentro del agua. Y uno tiene que saber qué va a favor y qué va en contra, porque también es distinto. Porque yo en el agua no tengo gravedad. Entonces, si yo quiero relajar, tengo que hacer una cosa. Si yo quiero potenciar un músculo, tengo que hacer otra. ¿Qué efectos tiene la hidroquinesioterapia, licenciada? Bien, los efectos que tiene son varios y muy buenos. Cualquier persona que hay nomás que entra a la pileta, ya siente la sensación esa de calidez adentro del agua. Y de relax, ¿no es cierto? Entonces, te mejora la circulación, mejora todo lo que es la parte cardíaca, la parte respiratoria. Es muy bueno para los pacientes que tienen por ahí problemas respiratorios, asma, patologías como las de pocto. Eso es muy bueno. Mejora el metabolismo con la resistencia del agua. Mejora lo que es la parte emocional de uno y mejora la parte psicológica. O sea, que el enfoque es completo, ¿no? Sí, también. No solamente para la parte física, la parte muscular, sino para la parte emocional y psicológica, ¿no? Exactamente. Te da mucha motivación. Aparte el hecho de estar con gente también en el agua y compartirse estas cuestiones, encontrarte con gente que tiene lo mismo que vos, te mejora mucho el ánimo. Claro, es terapéutico, ¿no? Exactamente. La terapéutica del grupo. Sí. ¿Y esto es indicado a cualquier edad? Depende de lo que uno vaya a querer trabajar. Claro, porque puede ser que gente que vaya a querer hacer una actividad en el agua, donde vos les das ciertos ejercicios a personas como, por ejemplo, que tienen artrosis, artritis, problemas neurológicos, problemas psicológicos también se ha dado. Por ejemplo, la gente que está muy deprimida. Es una buena terapia. Sí. La hidroquinesioterapia para superar la depresión. Sí. Bien. ¿Y tiene alguna contraindicación esta actividad? Sí, está contraindicado para los pacientes, sobre todo, que están no tratados por el médico. Un hipertenso que no esté medicado. Pacientes con cardiologías severas y con patologías respiratorias que no estén controladas por un médico, más que todo. Obviamente, un paciente que tiene fiebre, tampoco puede entrar al agua porque le va a ser mal. Los pacientes que tienen epilepsia y no están controlados, tampoco es recomendable que entren al agua. Los que tienen heridas abiertas, hay que tener mucho cuidado por el tema de las infecciones en el agua. Ahora es una actividad, una terapia, la hidroquinesioterapia, que tiene que ser indicada por un médico en cada caso particular, ¿no? Sí, la mayoría de las veces sí. O por lo menos, no sé si es indicada por un médico, pero que un médico te avale que vos podés entrar al agua. Ahora es una terapia nueva, ¿no? Nueva conocida. Acá en Río Cuarto. Hace mucho que se utilice el agua y diferentes técnicas, pero de a poquito como que se va tratando de meter eso en la gente, de que el agua se viene, entonces por eso por ahí es muy nuevo. Pero yo llevo unos varios años lo que es la hidroterapia como tratamiento. Licenciada, bueno, para ir cerrando la nota, me quisiera quedar con esta idea, ¿no? De que la hidroquinesioterapia es un tratamiento, tanto a nivel físico como a nivel emocional, ¿no? Exactamente, sí. Cualquier persona que vos le preguntes qué siente estar en el agua y te va a decir desde lo físico hasta cómo se siente él adentro del agua y compartiendo con la gente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a la licenciada Lorena Conde, especialista en hidroterapia y miembro del Colegio de Kinesiólogos de Río Cuarto. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.